El mundo del fútbol se ilusiona con el regreso. Ya está definido el sistema del campeonato y los equipos volvieron a entrenar. Por esa razón, el dato estelar está de vuelta con toda la información de cómo terminaron los equipos antes del parón y con qué novedades regresa. En esta ocasión empezamos con los dos equipos grandes de Antioquia, el líder atlético nacional e independiente Medellín. Nacional comanda la tabla de posiciones con 15 puntos, esto gracias a que ganó cuatro partidos, empató tres y solamente perdió una vez. El equipo dirigido por Juan Carlos Osorio es el más goleador del campeonato con 18 anotaciones, aunque ha pasado problemas en la parte defensiva, pues registra 11 tantos en contra. Sin embargo, los verdor lagas se habían destacado antes de la parón. De hecho, no perdieron contra ninguno de los grandes que habían enfrentado. Con Medellín se midieron dos veces, una vez ganaron y la otra empataron, mientras que con Cali y Santa Fe también igualaron. Nacional fue el primer equipo a volver a entrenamientos tras cumplir con la documentación exigida por el protocolo de bioseguridad. Lo hizo el 9 de julio. Nicolás Hernández es la única alta que hasta ahora registra el cuadro verdolaga, mientras que Daniel Muñoz y Alberto Tino Costa no continuarán en el club. Por su parte, Neider Moreno estuvo entrenando con los verdolagas, pero seguirá jugando con Embigado en condición de paz. Medellín terminó en la casilla 11 con el mismo número de puntos, producto de tres victorias, tres derrotas y dos empates. Además, el poderoso no ha conocido el triunfo en condición de visitante. Medellín regresó a entrenamientos el 17 de julio y hasta ahora confirmado seis salidas. Adriana Regui es la baja más relevante, mientras que las nuevas caras son Israel Escalante, jugador que llega de Boca Juniors. Medellín regresó a entrenamientos el 17 de julio y hasta ahora confirmado seis salidas.